Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Sabéis quién es? Y si no lo sabéis, soy Max Bodipo, la única, la top, top, top YouTuber de Guinea Ecuatorial. Empecemos con el vídeo. Chicos y chicas, continuamos con nuestra aventura por la región continental. Para los que no lo sabéis, la región continental es una parte de lo que compone el país de Guinea Ecuatorial. Yo vivo en Malabo, en la isla de Bioko. Decidí visitar la región continental con la intención de conocerla y a su vez mostrarosla. En este vídeo descubrimos tres destinos. Primero descubrimos una playa súper bonita de camino a Unbini. Pasamos un rato allí. Confirmo que las playas de la región continental son de las más bonitas del país. Están bastante limpias y bien cuidadas. Hola chicos, he robado el móvil de Max porque quería mostraros la belleza que tenéis aquí. Aquí. Y me gustaría que observéis todo esto. Mirad el mar, los árboles, todo, todo. Ahí está Max. Está en su pueblo. Pero no conoce a nadie aquí. Estoy en mis huertas, pero desafortunadamente soy una extranjera en mis huertas porque sabéis que... Porque yo no conozco esto. Yo no conozco esto. Ella se emociona cuando ve el nombre de su pueblo en un cartel. ¿Cómo se llama tu pueblo? Bueno, yo nunca he estado en Bolondo. Mi abuelo era de Bolondo, ¿vale? Mi abuelo era de Bolondo. Mi padre es de Bolondo. Yo también soy de Bolondo. Pero como sabéis, mi padre también es anobones y ha crecido en anobones. Entonces, no tengo mucho, mucho, yo qué sé, lazo, conexión con mi parte hondo, güey. Pero voy a intentar recuperarlo, lo que perdí en estas huertas. Así que vosotros tenéis que seguirnos en esta trayectoria de búsqueda del tesoro hondo, güey. Estamos de camino a Ambini, como os dije. Y ya hemos parado un rato en este precioso lugar. Me encanta muchísimo esta playa. Y nada, seguimos grabando la trayectoria. Y nada, seguimos grabando la trayectoria. Chicos y chicas, estamos en un lugar legendario, ¿ok? Estamos en el puente de Ambini. Uno de los puentes más grandes, largos de nuestro país. Como pueden ver, lo tienen justo tras de mí. Desde aquí empieza el puente. Vamos a hacernos fotos. Vamos a continuar nuestra trayectoria. Y espero que sigan disfrutando de este video. El puente Ambini se encuentra en el estuario del río Huele. Y está a 53 kilómetros de Bata, la capital auxiliar de Guinea Ecuatorial. El punto de partida del puente conecta la carretera reconstruida de Bolondo, que es mi pueblo hondo, que visitaremos después. No os lo perdáis. En la orilla del norte y las carreteras actuales de la ciudad de Ambini, en la orilla del sur, después de cruzar el río Huele. Su construcción comenzó el 15 de septiembre de 2009. Y el periodo de construcción fue de 33 meses. En 2014, Bolondo Ambini Bridge ganó el premio del proyecto de alta calidad de CRBC. Y el premio al proyecto de alta calidad de CCCCC. Y en 2015, ganó el premio de plata de proyecto nacional de alta calidad del extranjero. Bueno señores, si no mal me acuerdo, yo creo que es uno de los primeros puentes que se utilizaba para poder cruzar el río. Para poder llegar en la otra parte del río, ¿no? O sea, a la otra parte para poder llegar a Ambini. Ese es uno de los primeros puentes. Y en ese caso, utilizaban cayucos, sí, cayucos, algunas barcas pequeñas. Y después llegó la otra carretera que está por ahí, que sí ya se podía cruzar directamente para poder llegar a Ambini. Llegamos a Ambini, que es una ciudad localizada en el río Muni, situada en la desembocadura del río Benito. Ambini es el nombre hondogué del río Muni. Se encuentra a 44 kilómetros del suroeste de Bata. Bueno chicos, estamos ya en el ayuntamiento de Ambini, así es como se ve. Como siempre os digo, desafortunadamente no sabemos qué es el mantenimiento. No entendemos la palabra mantenimiento en África. Ese no es un problema guineano, sino africano. Espero que lo mejoremos. Pero bueno, aquí tenemos el ayuntamiento. Es bastante antiguo, como pueden ver. Y aquí tenemos unas farolas de hace muchos, muchos años. Miren cómo están las farolas en bastantes malas condiciones. Y el muro. Y esa casa ya está muy chula. La verdad es bastante bonita. Pues nada, no hay mucho que decir, no hay mucho que mostrar. Nos estamos yendo, continuamos con este gran video. ¡Sigan mirando! Este país es nuestro, ¿vale? Este país es nuestro. Mira cómo tenemos el puto coche con las putas puertas abiertas. Somos unos negros originales. Podéis hacer eso en vuestros países. Solo se hace aquí. Podéis hacer eso en vuestros países. Decidimos parar un rato por un bar-restaurante que encontramos en el camino. Y compramos algo de picar. Algunos cogieron pepe soup, la famosa sopa picante. Y otros cogieron arroz con pollo. ¿Te duro o no? No, la parte del líquido. Esa la... Qué grande, qué labio. Pero es bueno, ¿eh? Estos son, ya lo has probado. Estos son, ¿qué has probado? Estos son, ya lo has probado. ¿Por qué se abren por sí solos? Porque siguen vivos. Están excitados. aquí enfrente de mí tengo unos caracoles marinos es la primera vez que veo semejante cosa me da yuyu la verdad me da algo de repelús la verdad es que me da miedo es una cosa súper rara que os parece a vosotros alguna vez habéis visto caracoles marinos si los habéis visto pongan en la sección de comentarios me pongo las gafas porque está haciendo mucho sol ya estamos en la época seca y créanme que en la región continental hace más sol que en la región insular creo que ahora estamos a 32 grados que no es muy habitual para una isleña como yo pues nada espero que os guste este vídeo comenten compartan denle like después del recorrido por un bini nos dirigimos a mi pueblo hundowe si sigues mirando este vídeo debes suscribirte porque te voy a traer muchísimo más contenido de la región continental estamos en mi único pueblo el pueblo original volando y bueno no hay mucho que enseñaros aquí porque realmente no conozco a nadie desafortunadamente no conozco a mis huertas pero estoy segura que algún día volveré a encontrar a mis huertas originales bueno como podéis ver es un pueblo hay casas de madera hay unas cuantas casas de cemento casas abandonadas bueno la verdad no hay mucho hay un colegio no muy lejos de aquí hay algunas avacerías chico lo típico de un pueblo común y corriente en áfrica no hay tanto que enseñar pues nada sigan mirando bueno chicos y chicas el siguiente destino fue bome el complejo bome ya tengo un vídeo mostrando un poco este lugar si queréis ver el vídeo se titula 24 horas en la región continental todo lo que puedes hacer en bata estamos en la zona de los pavos reales y miren qué cookie azulito y me encanta está muy bonito hay otros pavos reales son dos son tres pero no son así de hermosos como éste bastante bonito el lugar y justo ahí dentro hay un cocodrilo no se puede ver desde aquí pero hay un cocodrilo así esta es la zona de los cocodrilos y si bastante bonito a que si que os parece y dentro bueno chicos como podéis ver ya estoy en mi traje de baño porque estamos en la playa queríamos disfrutar de la playa de un mini pero desafortunadamente nos fuimos pues nos dirigimos a la bome estamos completamente en la ferv y este es el último vídeo que vamos a visitar hoy con esto concluiríamos el vídeo de litoral por y por este cargarlos el siguiente te toca bueno él es el más flaco entonces será más flaco bueno él es el más hola ¡Aleya! 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 ¡Muy a chau! ¡Muy a chau! ¿Qué no te manda? ¡Eeeh! ¡No le mates! ¡No le mates! ¡Que no te pique! ¡Muy a chau! ¡Le voy a salir al mar! ¡Aleya! ¡No! ¡Tadio, no juegues! ¡Aleya! ¡No juegues! ¡Aleya! ¡No juegues! ¡Se puede dañar! ¡Déjale ir! ¡Encontró un cangrejón! ¡A que morir puede haber vacilado también! ¡No! ¡Eso, eso fue un lag en un infarto! ¡Aleya! 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 ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Baya que empieza a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para los que tienen una cuenta de Instagram pueden seguirme en Instagram Soy Max Bodipo Y también pueden chequear mi página de ropas africanas Como les dije antes, soy diseñadora de moda y tengo una línea de ropas africanas Den de amor, nos vemos chicos, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!